Queridos estudiantes y familias del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Aunque ya han pasado dos meses sin vernos, solo están conectados a distancia. Como comunidad educativa queremos darle un saludo virtual, pero muy cariñoso. Para destacar el Día del Estudiante y el Día Internacional de las Familias. Queremos llegar a todos para que sepan lo importantes que son para nosotros. Desde ti, pequeñito y pequeñita, que recién te integras a la familia de nuestro colegio. Ya estás aprendiendo tus primeras experiencias sobre el conocimiento y la amistad. Dejando el calor de tu casita y la protección de tus padres y tus juegos libres. Pensamos también en los que pasan de la niñez a la pubertad y adolescencia. Con todos sus cambios y preocupaciones de esta etapa que no son fáciles de llevar. Hasta ti, joven y jovencita, que estás a punto de abandonar este tren terminando cuarto medio. Tal vez intranquilo, por todo lo que significan los cambios y los tiempos que viviste. Pero feliz porque has madurado y crecido en todos estos años de vida y de estudio. Hoy, nuestras aulas y nuestros patios añoran el ruido, las carreras y las conversaciones. La complicidad de la niñez y la juventud que recorre los espacios con su alegría y travesuras. En la sala hay decenas de bancos vacíos esperando tu regreso. Esperando tus ansias de aprender, de compartir, de preguntar, de crecer. Y por qué no decirlo. También tus bromas, tus interrupciones y conversaciones. A veces la vida nos enseña de distintos puntos y en distintos lugares. Alguien dijo alguna vez que cuando una ave está viva se come miles de hormigas. Pero cuando esta ave perece, miles de hormigas se la comen a ella. Que de un árbol podemos sacar millones de fósforos. Pero basta. Un solo fósforo para quemar millones de árboles en un bosque. Un celular podría interrumpir y romper la comunicación en un grupo reunido por algún fin. Ya cientos de celulares leen un mismo mensaje y nos mantienen unidos. Hay catástrofes y guerras terribles que destruyen ciudades. Pero bastó un invisible virus para poner en peligro al mundo entero. Esto nos enseña que podemos tenerlo todo. Pero el tiempo y las circunstancias cambian en cualquier momento. Porque el tiempo es como un río. Nunca podemos tocar la misma agua dos veces. El agua que ya pasó no vuelve al mismo caudal. Igual que el tiempo. No regresa. Por eso, valora lo que tienes y no subestimes nada. Todo en algún minuto sirve. Aprovecha el tiempo que esta oportunidad tienes. Comparte, valora y ama a tu familia. Es única y sin ellos no estarías aquí. No busques personas perfectas porque no existen. Acepta al otro con sus limitaciones. No te enamores de las apariencias porque son efímeras y cambian con el tiempo. Valora los sentimientos, los valores y la paz que nos entrega a los demás. Ama la vida porque es corta. Este es tu momento. Disfrútalo, aprovéchalo y sé feliz. Si encuentras verdaderos amigos, cuídalo. Son un verdadero tesoro el día de hoy. Tal vez pasarán muchos días más sin volvernos a ver, comunicándonos a distancia. Pero como dice la famosa frase, la paciencia es la madre de todas las ciencias. Cuídate, no salgas de tu casa. Protégete a ti y a los tuyos. Comparte con tus padres, hermanos y abuelitos si es que viven contigo. Usa mascarilla si sales a la calle por alguna emergencia. Lávate constantemente las manos. Cambia tu ropa si estuviste en un lugar con mucha gente. Cuida tus mascotas. Ayuda la casa. Cocina. Haz aseo. Pon la mesa. Lava los platos. Cuide tus hermanos. Siempre algo podemos aportar. Es momento de aprender de la vida. Organiza tu momento de estudio. Busca la forma como aprender. Pregúntalo a tus compañeros y a tus profesores. Este es el momento de ser autónomos. Motivarse por descubrir tus potencialidades. No olvides agradecer. Estar vivo. Estar bien. Estar juntos. Ser autovalente. Inteligente. Ser creativo. Motivado. Te estaremos esperando con toda nuestra energía. Para recibirte otra vez en nuestro espacio. Eres nuestro motor y esperanza para un mundo más humano. Aprendamos todos y saquemos la mejor lección de este tiempo. Recuerda que no estás solo. Ya nos podremos abrazar. 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 Pronto nos abrazaremos